La construcción de puentes como parte de una mancomunidad vial es lo que proponen representantes de Guayaquil, San Borondón y Daule como una solución al congestionamiento vehicular entre estas poblaciones. William Young nos informa que el reordenamiento del transporte público es otra de las opciones que se plantean. El tránsito que soporta el puente de la Unidad Nacional está por encima de lo permitido según la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. En horas pico, por ejemplo, entre las 6 y las 10 de la mañana, por este viaducto pasan unos 24 mil vehículos, casi tres veces más de lo ideal. Por lo que la construcción de otro puente, el que inicia en el kilómetro 3 y medio de la vía San Borondón y llegará a la calle José María Egas en el norte de Guayaquil, era algo urgente. Por aquí pasarán unos 20 mil autos al día. En el letrero aquí en la construcción dice solución vial. Pero ¿cuáles son esas soluciones? El alcalde de San Borondón, José Yunes, dijo que no es únicamente el puente, que el tema está relacionado con el reordenamiento del transporte público. En este caso, en San Borondón vamos a crear un servicio dentro de la puntilla, un servicio gratuito a los moradores. Más un, vamos a coordinar con la CTE para poder coordinar el tema del transporte público. Pero hace faltan obras complementarias para aliviar el flujo vehicular entre estos dos cantones. El representante del municipio de Guayaquil, Rafael Estrada, dijo que eso implica la ampliación de avenidas en ambos lados del puente, habilitar nuevas rutas para el transporte, así como construir carriles de servicio. Para dejar libres tres carriles para el tráfico de alta velocidad. Lo que es importante es ir haciendo soluciones viales, tanto en la puntilla como en el cantón Guayaquil, cuando se van construyendo los puentes. Ampliar otras vías para poder mejorar la circulación en el cantón Guayaquil. También mencionó la posibilidad de reactivar la idea de un puente más entre estas poblaciones. El alcalde de San Borondón, José Yunes, coincide con esa propuesta, pues construir más puentes sobre los ríos Babaoyo y Daule sería la mejor opción a mediano y largo plazo. También hay un puente que ya se va a licitar, que es el puente entre Daule y Guayaquil. Pero siempre habrá que ir pensando en nuevas alternativas y el municipio de San Borondón está pensando que después de unos cinco o seis años habrá que empezar en un puente más. El puente en construcción estaría listo en el primer trimestre del próximo año.